¡Fernando! Gracias a Dios y siento que hemos tomado una buena decisión por el tema de que todavía, a pesar de que estamos décimos en la tabla, todavía si ganamos puntos pronto podríamos estar nuevamente en la lucha por la clasificación. Roberto sería la persona que queda a cargo del equipo de forma interina. Ahora, entraremos a la valoración de currículos para tratar de tomar la mejor decisión posible. Ahora bien, si se dan buenos resultados y el equipo se ve con un buen estilo dentro de la cancha, ¿por qué no dejar a Roberto también en lo que pasa del torneo? Fernando, precisamente es por esa confianza, Roberto tiene más de tres años con nosotros, segunda división, primera división, tuvo personas de experiencia como Walter, como el mismo Douglas Equeira, ahora con Luis Diego, entonces, pues esa confianza que ella tiene y que conoce muy bien a los jugadores y al equipo. Sí, correcto, Roberto subió con nosotros desde el principio, ha tenido buenos mentores, ¿verdad? Como Walter, como Douglas, uno en Zapriza, otro en la selección mayor, eso quiere decir que ha tenido muy buena escuela, ¿verdad? Entonces, esperemos que esa experiencia y esos conocimientos que ha adquirido en esos tres años los ponga en práctica para el bien del equipo y ojalá, espero que tengamos un equipo de Grecia que juegue buen fútbol y que también, lógicamente, ganemos dos puntos dentro del torneo de juego. Gracias por ver el video.